Bueno, ya sabemos que va a haber muchas noticias de MAPE. Algunas, incluso, algunas noticias de MAPE que estoy viendo no las subo al canal, porque muchas veces es más de lo mismo. Pero bueno, esta vez ha hablado otra persona, así que los voy a subir al canal, y en esta ocasión habla Fédéric Hermel, un periodista francés bastante conocido. También es amigo de Zidane, entre otras cosas. Sabe un poco de cosas de Gran Madrid, así que bueno, no es un cualquiera. También sabe un poco de equipos franceses, obviamente. Aunque el PSG no tanto, no le cae muy bien, pero bueno, tiene sus contactos en Francia también, así que bueno. Y dice que MAPE no cree que venga, no lo cree. En 2022 sí que ve bastante posibilidades. Dice lo mismo más o menos que Fabrice Romano y otros periodistas, cada vez más periodistas dicen lo mismo, de que no va a venir el MAPE este verano, pero va a venir el año que viene. Veremos si acaba pasando. Yo cada vez me lo creo más, que va a venir el año que viene y este no. Este año tiene pinta de que el Madrid no va a fichar a nadie otra vez. Veré si me equivoco, pero da la sensación que va a ser esa. Y dice que no va a fichar el Madrid a MAPE este verano, porque el PSG no lo quiere vender. MAPE sí que se quiere ir, por eso no está renovando. Pero es que el PSG no lo deja salir. Sí o sí, se tiene que quedar. No quiere escuchar ofertas el PSG. Veremos si en el último día el Madrid manda una oferta y el PSG se lo piensa, pero da la sensación de que no, de que prefieren quedárselo e incluso que se vaya libre el año que viene o intentar. Yo creo que intentan que renueve. Por eso a lo mejor se lo quieren quedar, pero es que está rechazando ofertas todo el rato. Entonces es un poco alargar la agonía, ¿no? Además el año que viene no recibes nada y este año podrías recibir ciento y pico. Entonces el PSG, bueno, la verdad es que el PSG no es un equipo que necesite tanto el dinero, viendo cómo están las cosas, viendo que es un equipo jeque, que hace lo que da las ganas, se salta las normas y no les sancionan, aunque son ciento y pico millones, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Si el PSG sigue en sus 13 y no lo vende y MAPE siga ahí, aunque no quiera, y tendremos que esperar un año más, o al final el PSG, el último día, dice, pues mira, lo vendemos y ya está. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con este tema, que la verdad es que estoy bastante harto.